¿Qué es la motivación del equipo? En esta liga siempre la concentración tiene que estar al máximo nivel, el otro día con América en el primer tiempo la única que nos concentramos fue gol, entonces eso te indica que la liga contra el equipo que sea tiene que estar concentrado en los 90 minutos, pero reitero, tienen grandísimos jugadores, pero eso al contrario en vez de preocuparnos y achicarnos nos motiva porque es un lindo desafío. Sí, nos venimos sintiendo cada día mejor, luego un proceso de dos años a veces difícil, la readaptación a cambio de ideas y a cambio también de formas de entrenamiento, en cualquier tipo de cambio de proceso eso siempre sucede, pero cada día nos sentimos mejor y muy cómodos, la verdad que nos hemos adaptado muy bien al sistema de Lalo, que bueno, nos viene muy bien su estilo porque creo que nos está sacando un buen provecho a los jugadores de nuestro ataque y eso es muy importante. Ahora el trabajo es nuestro de la defensa de cada vez achicar ese margen de goles recibidos para estar más cerca de ganar los partidos. Bien, siempre es lindo reencontrarse con excompañeros, con gente que uno compartió muchas cosas y se llevó muy bien, pero bueno, eso cuando pite el árbitro queda afuera y va a ser un rival más, que bueno, que toda esa amistad que construimos, cuando vuelva a pitar el árbitro y finalice el partido, ahí se va a volver a la amistad, en el partido no existen los amigos. Que tengan paciencia, que los cambios llevan su tiempo, creo que hemos mostrado un avance con respecto a la primera fecha, partido tras partido, día tras día estamos cada vez mejor, más consolidados, más sólidos, más adaptados a la idea de Lalo, y el Puebla la realidad es que está para lo mismo que ha estado en los últimos cinco torneos, que es para entrar a liguilla y competir. Somos con América el único equipo que hemos entrado en todas las liguillas, que está el formato nuevo, así que bueno, hay que tener paciencia, hay que confiar, y que claramente hemos tenido bajas, hemos tenido también altas, y que pese al recambio propio del fútbol y de la dinámica que tiene este deporte, que nosotros los objetivos no los hemos cambiado y son siempre los mismos. Sí, la estrategia no te la puedo comentar, ganar, queremos ganar siempre en todas las canchas, eso siempre es así, el balón parado es un recurso, nunca un entrenador basó su estilo de juego en un balón parado, pero sí es un recurso y un arma que tenemos que saber aprovechar, y como te comenté, ganar, claramente de local es la obligación ganar contra quien sea, pero ganar siempre queremos ganar en todas las canchas. Hay que prestarle atención como a la mayoría de los delanteros de la liga, porque la realidad es que es una liga con grandísimos jugadores en ataque, y es complicado, no lo quiero endiosar, porque no me corresponde, pero sí es un gran jugador, tampoco lo voy a negar, pero el respeto que hay que tenerle es el mismo que hay que tenerle a todos los que uno enfrenta, porque es parte del profesionalismo, y con respeto a las lesiones, claramente es algo muy triste, que bueno, lamentablemente venimos arrastrando esa mala fortuna durante temporadas, pero bueno, en lo anímico te pega, pero hay que ser profesionales y entender que es parte también de esto, y seguir con los que estemos, seguir para adelante, a mí también me tocó estar de baja, y bueno, Omar la verdad que es un referente, y más allá de que esté lesionado, sigue aportando mucho al equipo, claramente todos queremos tener a Omar adentro de la cancha, porque sabemos lo que nos puede dar, pero mientras tanto, estamos muy contentos, porque él con su actitud, y bueno, desde fuera del campo, sigue sumando para llevar los objetivos a cabo.